Tenemos emprendedores muy creativos de la ciudad de La Paz, de la O linda La Paz. Innova Plus ya se va a presentar. ¿Cómo se siente? Emocionada, un poco nerviosa, pero muy feliz de poder mostrar a Bolivia qué es lo que estamos haciendo en favor del medio ambiente. Bueno, para que no esté nerviosa, aquí está su coach de la ciudad de La Paz, quien quiere decirle algo también. Cecilia, solamente quiero decirte que puedes demostrar lo que Innova Plus tiene para el mundo, para el país, puedes con todo, el impacto medio ambiente que estás haciendo es increíble. Mi nombre es Cecilia Jauregui Gamarra, mi emprendimiento se llama Innova Plus, planta procesadora de plástico. La misión que nosotros tenemos es de cuidar y preservar el medio ambiente, reduciendo los niveles de contaminación de nuestra madre tierra a través del reciclado plástico y a través de la producción de productos amigables con el medio ambiente. Para mí es un orgullo, una felicidad increíble, un honor también estar al lado de grandes emprendedores bolivianos. Yo realmente me siento muy feliz, sabiendo también que mucha gente va a conocer nuestro emprendimiento y va a saber qué es lo que hacemos en favor del medio ambiente. Porque la gente no sabe que después de que su bolsa nylon la bota puede sacarse un politubo, o que de su bolsa nylon se puede sacar una bolsa oxo-biodegradable que se va a degradar en un menor tiempo. Te comento, lo que ahora queremos es todavía seguir haciendo más estudios, porque sí vamos muy de la mano con la universidad, con los estudios que hacemos, también el laboratorio, para ver cuál sería el próximo plástico que podemos reciclar, en qué lo podríamos transformar, cuál sería la tecnología que deberíamos implementar para reciclar otros tipos de plástico. Ese es el siguiente paso. Y obviamente mejorar la imagen que tenemos con las bolsas, cambiar el logo, cambiar la presentación, entrar con más fuerza al mercado, entrar por nuevos canales, hacer más marketing. Uno de los jurados me decía, definitivamente las bolsas que tú haces no son como del mercado convencional, y le tienes que dar ese valor. Y de pronto es lo que nos hace falta un poco a los emprendedores, ¿no? Dar más valor a lo que estamos haciendo. Bueno, después de haber conocido la historia de este emprendimiento, vamos a darle la bienvenida aquí al escenario, porque ya está lista. Ahí podemos ver a nuestra querida Cecilia María Jauregui, que llega desde la ciudad de La Paz con el emprendimiento Innovaplaz. Reciclan plástico, venden materia prima para la industria del plástico. Pasó con 80% de aprobación del grupo de empresarios en la primera etapa. ¿Cómo está mi querida Cecilia? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. Feliz, emocionada, ansiosa, pero muy contenta de mostrar a todo Bolivia qué es lo que ha sido Innovaplaz. Y cuéntame un poquito, ¿cómo está siendo su experiencia al poder ahora presentar un emprendimiento en la televisión a nivel nacional? Porque aparte de su emprendimiento tiene mucho de conciencia ambiental y todo, ¿no? Entonces también nos puede enseñar. Muchos bolivianos hoy van a aprender también con lo que usted les va a decir. ¿Cómo le hace sentir eso? Me hace sentir feliz, agradecida. Me hace sentir que estoy siendo útil. Estoy contribuyendo al aporte de que la gente tome conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, de cuidar nuestra madre tierra. Estoy poniendo mi granito de arena para hacer un mundo mejor. Muchísimas gracias, Cecilia. Por favor, pasa ahí al escenario. Les deseo mucha suerte y cuando esté lista, también gracias a ustedes, chicas, que han venido a acompañarla. ¿Está lista? Lista. Nada, te detiene tu sueño en un minuto. La economía circular mediante el reciclaje de plástico es el pilar fundamental de InnovaPlace. Nuestra labor comienza con el trabajo ardo de cientos de recicladores que están separando la basura día a día. Ellos nos proveen residuos plásticos que son transformados en materia prima y en bolsas oxo-biodegradables que desaparecen 50 veces más rápido que una bolsa convencional. Contamos con toda la tecnología y la maquinaria para el reciclado plástico y para el sellado y confección de las bolsas. Sin embargo, hoy nuestras bolsas tienen un costo de producción con un incremento del 25%. Con una inversión de 40 mil dólares, no solamente podríamos duplicar nuestra producción, ser más competitivos, sino que podríamos lanzar nuevos productos amigables con el medio ambiente en menos tiempo. InnovaPlace es una empresa, una industria pequeña, en crecimiento, rentable y muy competitiva. Pedimos su apoyo para seguir trabajando en favor del medio ambiente. Gracias. Muchísimas gracias. Mi querida Cecilia, Jimmy Tellez, ¿qué le parece? Bueno, la verdad que todo lo que tiene que ver con el tema ecológico, hoy por hoy, no solo es una tendencia, sino es pásate el espíritu de un milenial como tú. En el proceso en el cual tú vas transformando este sistema de reciclaje, porque además veo que tienes como unas cosas que no sé qué relación directa tiene entre lo que tienes en la mesa con lo que están haciendo ellas. Así que supongo que es, nos quieres mostrar algo, ¿verdad? Exacto. Entonces, me gustaría ver qué es lo que tienes para mostrarnos ahí. Perfecto. Antes me gustaría explicar que nosotros requerimos una inversión para tener la maquinaria y comenzar a producir las bolsas inteligentes, recicladas y oxobiodegradables. Esto nos va a permitir crecer y en los próximos años sacar una bolsa biodegradable a partir de maíz y posteriormente en un plazo, en un mediano plazo poder sacar la bolsa hidrosoluble. Y precisamente eso es lo que he traído el día de hoy. La bolsa hidrosoluble no tiene en su composición plástico, está hecha de alcohol polivinílico, tiene la resistencia, la elasticidad de una bolsa cualquiera. Pero, ¿qué es lo novedoso? Lo novedoso de esta bolsa es que al contacto con el agua, ya sea caliente o agua, se puede desintegrar completamente. No deja ningún residuo tóxico ni dañino. Esta agua es bebible. Y para demostrarles, yo voy a beberme el agua que vamos a diluir de la bolsa. En este momento, Innovaplaz está respondiendo a las preguntas de los especialistas. ¿Cómo la está haciendo Coach? Cecilia lo está haciendo muy bien. Además, está haciendo la demostración de cómo una bolsa oxobiodegradable puede servir a la humedad y al medio ambiente. Perfecto. Veamos qué pasa al final de esta presentación. Entonces, acá tenemos la bolsa, la bolsa hidrosoluble. Voy a poner en la jarra agua caliente. Y a continuación, voy a introducir la bolsa. Y la voy a agitar. Esto tarda de dos a tres minutos en disolverse completamente. De esta manera, estamos viendo que una bolsa, esta bolsa no genera impacto negativo en el medio ambiente, sino que puede degradarse de manera instantánea. Ok, Cecilia. Entonces, mientras esperamos que se diluya los dos, tres minutitos, procedemos a las siguientes preguntas. Ya está. ¿Ya? ¿Sí? ¿Será que el tiempo pasa volando así? ¿Ya pasaron dos, tres? Es totalmente inmediato. ¿Salud entonces? Sí. Voy a servirme un poquito de agua fría para no quemarme. ¿Sí? ¿Ok? Se lo va a tomar. Y ahora lo mezcla y a tomar, se dijo. Increíble. Se lo va a tomar. ¿Cómo es importante, no? Que nosotros también tenemos esta conciencia en casa. ¿Qué producto elegir? A ver, Cecilia. Bueno, Canst, te encargo, ¿ah? Si salgo entero de esto, ah. Literalmente, voy a validar si esto es real. O sea, literalmente... Maripo será. Igual tenemos más especialistas, por si acaso. Nadie es irreemplazable en la televisión. Sí, total. O sea, literalmente me voy a tomar una bolsa. A ver. Solo eso tiene esto, ¿verdad? Sí. No tiene ningún tóxico. Tiene un poco de afrodisiaco, pero se le va a venir bien. Ya, mentira, Jimmy. Tome, tome, tome. Es real. ¿Es real? Me lo acabo de tomar. Me lo acabo de tomar un parte, parte de una bolsa. Exactamente. Muy bien. Y lo suelo. Está correcto. Y se siente normal. Todo igual. Qué importancia, entonces, de saber elegir, ¿no? De mirar qué dice y para elegir qué producto comprar para ayudar también nosotros, ¿no, Jimmy? Total. ¿Alguna pregunta más? Listo. No, con lo que acabo de comprobar ya no tengo pregunta. Ya está. Carola. Bueno, Cecilia es una empresaria que representa ese grupo de empresas en el mundo y con orgullo en Bolivia de triple impacto. Son empresas que no solo generan rentabilidad, sino también impacto social, económico y ambiental. Y ahí está. Son el futuro de las empresas y de los empresarios. Así que, felicidades, Cecilia. Creo que eres de ese grupo que con innovación está logrando mostrar que eso se puede, ¿no? Mi pregunta. Gracias. Cecilia, ¿cuál es el tamaño del mercado? ¿A cuánto puedes crecer solamente hablando de Bolivia? ¿A qué parte de ese mercado quieres llegar? Bueno, según datos estadísticos, el boliviano utiliza una bolsa diaria. Estaríamos hablando que 365 bolsas durante el año consume un solo boliviano. Haciendo los cálculos, en Bolivia aproximadamente hay 11 millones de habitantes, ¿no? Entonces, el mercado es bastante amplio. Con nuestros productos, con nuestra bolsa inteligente que es reciclada y oxo-biodegradable, tiene precios muy competitivos. Nosotros queremos llegar a todos los bolivianos para que puedan utilizar esta bolsa. Patricia. Bueno, me parece excelente tu emprendimiento. Yo también, igual que Carola, te felicito. Creo que estás en el área del triple impacto y sobre todo pensar de que empresas de estas hacen que no existen empresas exitosas en sociedades fracasadas. Así que, me parece excelente tu emprendimiento. Quisiera preguntarte por tu logística. ¿Cómo es tu logística de recolección? ¿Cómo tenés organizado todo el tema? ¿Y qué porcentaje de tu costo de producción es la logística? Le comento que inicialmente, en los primeros años, nosotros íbamos a recoger de los acopiadores. Posteriormente, el costo es bastante elevado. Ahora tenemos convenios con centros de acopio. ¿Elevado cuánto? Los costos de logística se ascienden más o menos entre el 3 al 5% dentro de mi estructura de costos. Ok. ¿Alexandro? Bien, tú al principio mencionabas que necesitas comprar o hacer inversiones. ¿Correcto? Cuéntanos un poquito respecto a qué inversiones necesitas hacer y cuánto es esa inversión en términos de números. Perfecto. Nosotros actualmente no contamos con la máquina extrusora. Esta máquina produce el film. Es decir que necesito esta máquina para cerrar completamente mi ciclo productivo. Actualmente yo estoy tercializando este servicio. Lo que representa en mi estructura de costos es un 25%. Con la máquina de 25% va a reducir a 10%. Entonces ese 15% se va a ir para mi utilidad. Yo necesito esa máquina para poder cerrar todo mi ciclo productivo. ¿Y esa máquina cuánto te cuesta? 40 mil dólares. Ya que estás en esto y esto es real y funciona, mi sugerencia, podría sacar bolsa sabor frutilla, maracuyá y también de otro tipo. Porque ya estaría con eso. En serio, lo digo en serio porque eso sería además de innovador y si lo transformas en esto sería perfectamente viable. Ok, muchísimas gracias Jimmy. Vamos a ver qué opina el grupo de empresarios al hacer su inversión ahora. ¿Qué les pareció Innova Plus? Muchísima suerte Cecilia. Habilitamos la aplicación en 3, 2, 1, ahora. ¿Cuánto, cuánto será? ¿Cuánto conseguirá? Recordemos que es una inversión ficticia a través de la aplicación de Nada te detiene. Innova Plus es de la ciudad de La Paz. Reciclan plástico, venden materia prima para la industria. Hemos visto cosas muy interesantes aquí con las bolsas, las bolsas inteligentes, OXO, biodegradables de diferentes tamaños, pensando en el medio ambiente. Vamos cerrando la votación en 3, 2, 1, tiempo. ¡Wow! ¡Wow! Muy buena hasta el momento la inversión más alta, 72,715 bolivianos. Cecilia, felicidades. Yo quería cerrar esto con algo muy importante. Pensando en ustedes que están recogiendo y separando, quisiera hacer un llamado también a la gente, ¿no? Que pensemos en ellas que tienen esta duro labor de recoger la basura, recolectar, separar. Quizás hay gente que lo hace porque no conoce, no sabe. Brevemente, le podemos decir a la gente, ¿cómo debemos separar la basura pensando en ellas? Porque a veces metemos vidrio, plástico, orgánico, comida, todo en una bolsa. No debe ser así. ¿Cómo debemos votar, desechar la basura para ayudar también? Actualmente hay centros de acopio. Nosotros podemos llevar todos los materiales, todos los residuos que se pueden reciclar. Estaríamos hablando del papel, del cartón, de las latas, del plástico. Llévalo de forma separada a los centros de acopio. ¿El plástico y el papel deben ir en la misma bolsa? No. No. ¿Por qué van a diferentes industrias? ¿Papel en otra? Y por supuesto... Cartón. ¿Cartón en otra también? Las latas también, el vidrio también, para hacer más fácil el proceso de selección. El trabajo de esta gente sacrificada, muchísimas gracias. Gracias, Cecilia. Gracias. Mucha suerte. Bueno, y espere ahí el resultado porque vamos muy bien. Gran inversión para Innovaplaz. Quien viene llegando al backstage, pase por favor. Un aplauso. Oiga, muchísimas felicidades. ¿Cómo se siente con esa inversión que hicieron en su emprendimiento? Súper feliz, emocionada, pero sobre todo comprometida porque el compromiso de Innovaplaz crece cada día en favor del medio ambiente. Aquí su coach, muy feliz, saltaba de alegría cuando le dieron la inversión. La verdad, muy feliz porque es una empresa de triple impacto. El trabajo que se está haciendo es muy importante para el país y para el medio ambiente.